¡Ha llegado el día chicos! ¡Ha llegado el día! Ya está aquí NBA 2K20, la demo, está la demo, supongo que estaréis todos jugando la demo Pero yo os traigo lo que jugué en Los Ángeles, que jugué una parte de la demo y un poquito de mi carrera, ¿vale? Si queréis ver mi carrera y todo lo que viene siendo la historia, un poquito de la historia Os dejo en la descripción los canales de Rock y de Cristian, que creo que lo jugaron a full Pero yo jugué el My Player Builder, el creador de jugadores para probar arquetipos Bueno, arquetipos no, estilos de juego podríamos decirlo, o builds, o como lo queráis llamar Jugadores que pueden ser guays para el parque Así que estaréis viendo un poquito lo que vienen siendo los menús de lo que teníamos, de la versión que teníamos Ya podemos enseñarlo todo, teníamos embargo hasta las 5 Y aquí tenéis un poco los equipos clásicos Básicamente yo me dediqué a hacer arquetipos a saco, jugadores a saco de todas las posiciones Así que tendréis un arquetipo de cada posición y os diré la que probablemente me haga yo Que me parece bastante interesante Además os diré unas cuantas insignias, que tengo una chuletilla, ¿vale? Para deciros las insignias que más, a mi parecer, más me han destacado Para las que creo que serán más importantes Y empezamos ya con la chicha Aquí está el creador de jugadores, ¿vale? Aquí tenéis el My Player Builder, esto es lo que jugaremos en la demo, ¿vale? Empezamos con un alero, empecé con un alero ¿Y qué se te abre aquí? Unos quesitos que dicen tu habilidad Esto en función del cómo elijas los quesitos Pues la parte de la izquierda tendrás más atributos o menos Y luego eliges tu físico, lo mismo con los quesitos que te suben Lo que veis en la parte derecha de la pantalla Y esto hace tu jugador A partir de aquí determinas tu potencial Dices los top, los caps, se podría decir en inglés El tope al que llegará tu atributo, el que tú quieras, ¿vale? Si quieres tener, por ejemplo, en este caso 77 de triple Será el máximo al que llegarás Pero conforme subes esas mejoras También te suben las mejoras de insignia Es decir, tú te equipas tus propias insignias Las que a ti te gusten En función de qué atributos máximos hayas puesto Y esto es una pasada Esto da muchas personalizaciones Aquí veis la altura, el peso, la envergadura y tal Lo que baja o sube los atributos y tal Pero esto de las insignias es muy importante Es decir, tienes que jugar con qué máximos pones Para tener más o menos mejoras de insignias Y así empezar teniendo insignias bastante chulas Porque tú, sí, sí, ya te lo digo Ya te lo digo así Tú te vas a poder equipar la insignia que tú quieras Es decir, esta vez no dirás Es que esta insignia no me gusta Y ahí lo habéis visto, sí Eliges tu takeover Tú eliges el takeover que quieres Tú eliges tu dominio Y cuando vas a probarlo Como lo estáis viendo Tú eliges también la media Y ya se te ponen los atributos totalmente aleatorios Te pones solo Como sería media 90, ¿vale? El tema de cómo subir los atributos Lo explicaré después Y aquí estamos en las insignias Luego tendréis un vídeo hablando con Mike Wan Que dice cosas de las insignias muy chulas Pero vamos a ver de qué va esto de las insignias Básicamente, con las mejoras que has conseguido antes Poniendo los topes Tú eliges las insignias que quieras Y las pones al máximo que tú quieras Si alguna no te ha gustado Pues cuando tengas una nueva mejora Después, cuando estés subiendo Vas a cambiártela Es decir, ahora no me gusta tener preciso Pues me la quiero cambiar para subir una Hall of Fame Podrás hacerlo Entonces, hay una de opciones que hay Que es que esto es súper personalizable Así que esto ya depende de vosotros Depende de ti Que tengas la insignia que a ti más te guste Os voy a decir unas cuantas insignias Ahora veréis un gameplay, ¿vale? Veréis un poquito de gameplay Ya veo que cambia mucho el gameplay ¿Vale? Vamos a comentar el gameplay un poquito Vamos a comentar un poquito el gameplay Porque es muy distinto a NBA 2K19 Entonces, todo lo que sepáis de NBA 2K19 Olvidadlo Porque el gameplay es totalmente distinto Y lo notaréis cuando probéis la demo Es una pasada lo que ha cambiado Las colisiones Ahora todo se ve más Como más inteligente El balón es más inteligente El balón no va como A su rollo Ya veis que si no tiras bien La cagas Y ojo con esto Porque aquí podéis elegir Antes de empezar con el jugador Podéis elegir el arquetipo que queráis En función de un jugador NBA Esto se te ponen todos los topes de atributos Y los topes de insignias En función de un jugador de la NBA Y eso está muy guay Pero nosotros continuamos haciendo lo nuestro Eso es el escolta, ¿vale? El escolta, organizador, tirador Que ese es el que me voy a hacer yo Bueno, creo que lo voy a hacer en base Pero veréis todo Ya veis Podéis ver los atributos y tal Pero esto es un escolta, tirador, organizador Esto significa que tu escolta Tendrá más atributos en organización Y en tiro No significa que sea organizador, tirador Que tenga doble takeover Porque ahora solo hay un takeover, ¿vale? Que lo veréis después Que lo podéis elegir, ¿vale? Lo podéis elegir Entonces, está muy guay Ahí veis como combino un poco Para tener insignias de finalización y tal Y ahora sí que os voy a decir, chicos Unas cuantas insignias Que a mí me han destacado bastante Que estuve mirándolas y tal Me he hecho la chuletilla Ya veis que tengo la chuletilla Y básicamente Las insignias más importantes Las que veo que a mí me destacan más Aquí veis más o menos Que no sabía que takeover coger Cojo el de tirador Cojo el de creador Cojo el de penetrador Porque un organizador, tirador Con takeover de penetrador Puede ser una locura También ese me interesa bastante Cuando coges el takeover Es cuando puedes empezar Con las insignias Lo pongo a 90 Como veis lo pongo a 97 96 95 Para ver el control de balón Cuando llega a 86 No sabemos nada todavía De lo del speed boost Así que os digo las insignias Aquí veis que estoy Ya digo que aquí estaba Haciendo muchas pruebas Entonces veréis que Pues que lo pongo de base Lo pongo de escolta Lo pongo de Pongo un alero Alguna la pívota Algún pivot y tal Que esto lo comentaremos después Pero os comento las insignias, ¿vale? De finalización La que más me destaca a mí Que yo me pondría En cualquier arquetipo Cualquiera Es hora del espectáculo Hora del espectáculo Me parece una brutalidad Porque te da Un boost de dominio A todo el equipo Es decir, a todo el equipo Le sube un poquito de dominio Si haces una jugada espectacular Es decir, un mat espectacular Supongo que entrará también Un rompetobillos Un triple lejano Yo creo que es necesaria En todos los arquetipos Y eso puede ser muy top Luego de tiro Cazador de zonas favorables Que este está muy bien Lanzamiento rápido Que este está muy bien Porque te mejora El lanzamiento del tiro Tirador en masa Una de las más importantes Tore en masa Te aumenta los porcentajes de tiro Según vayas haciendo intentos Tirador firme Tirador incansable Y tiro flexible Son las más top Las más destacables De tirador Organizadores Aquí atención Porque esto va a venir Aquí complicado Para el tema de romper tobillos Ser dioses del dribbling No necesitas solo rompetobillos Necesitas 4 insignias A partir de ahora Necesitas rompetobillos Manejo de 10 Manejo preciso Y primer paso rápido Muy importante Esta última Que acabo de decir Pero además También tenéis Creador de espacio E impunteable Estas creo que son Las más importantes En cuanto a un base O en cuanto a organización Si quieres driblar y tal Ahora por último En defensa La que yo siempre ponía Sobre todo para exteriores y tal Es cepos Pero ya digo Que me hago uno Que destaca en defensivo Creo que era un pivot Que destacaba más en defensivo Y que bueno Más o menos Lo que viene siendo Un arquetipo más defensivo Lo veréis después Pero este como son Más ofensivo Pues digamos Que quería hacerle más insignias Ofensivas que defensivas Entonces porque os he dicho Lo de las insignias De dribbling Que hay que tener Cuatro en vez de una Ya sabéis que necesitáis Rompetobillos Para romperle los tobillos Con más eficacia Al defensor Pero luego tenéis Manejo de 10 Que lo que hace Reduce la energía Cuando hace los dribbling Porque se gasta muy rápido Aviso Muy Pero que muy rápido Entonces no creo que veamos Este año Mucha gente haciendo dribbling Ahí a saco Sin parar Y manejo preciso Lo que hace es que Aumenta la posibilidad De que el defensor Pierda un poco más el equilibrio Y luego está Una de las que están Muy chetadas Que es primer paso Rápido Esta salta Cada 2 por 3 A la que coges el balón Haces un movimiento De triple amenaza Ya te salta Entonces puedes correr Y hace un boost De velocidad O sea sale corriendo Pero a saco O sea sale a saco Corriendo Aquí estáis viendo Ya el ala pivot Vale lo estaréis viendo El ala pivot Que le pongo el de anotador En el poste Lo pongo a media 90 Pivot lo hice Organizador Penetrador Más o menos Ya digo que Se han acabado Los arquetipos puros Vale los arquetipos puros No existe No puedes hacerte uno Que sea full organización O full defensa Siempre tiene un poquito De todo Entonces está bien Porque será muy equilibrado Y ahora vamos a hablar Un poquito del gameplay Vale el tema del gameplay Estaréis viendo que De organización por ejemplo Los pivots Los interiores Tienen distintas insignias Pero primer paso rápido Lo tienen todos Y eso mola mucho Porque primer paso rápido Es esencial creo yo En cualquier arquetipo Cuando haces un dribbling Cuando estás en triple amenaza A la mínima que hagas un movimiento Y salte Sale corriendo A una velocidad Que no es normal Es los cambios de ritmo De este año de 2K20 Se van a notar mucho El que sepa controlar los ritmos Va a ser muy buen jugador Porque se nota muchísimo Os lo aviso ya desde aquí Que los cambios de ritmo Van a dar mucho miedo Este año en el parque Así que También Tema comentar Punteos Tema punteos Aunque ya habéis visto Marcaje 2% Esta vez sale un porcentaje Del punteo Es decir Sabrás a la perfección Cuanto has punteado ese tiro Cuanto te han punteado ese tiro Aun siendo un 2% Te sigue saliendo en verde Así que ahí Supongo que habrá un pequeño margen Aquí ya veis que me hago Un pivot Este me lo hice pivot Finalizador defensor Y aquí hay una animación Que sale que es muy chula Que es el tema de Corregir en el aire Hace rectificados solo Completamente solo Hay una insignia Que te hace rectificados Solo en el aire Cuando salta Y eso mola mucho Para la gente Que no sepa hacer rectificados O si ha cambiado el tema Muy bueno Y creo que este año Va a ser también Bastante bueno Mis sensaciones del juego Mis sensaciones del juego Son buenas Creo que va a dar un golpe Sobre la mesa Porque es totalmente distinto A lo que estamos acostumbrados Y eso siempre es bueno En la variedad Siempre está al gusto En la novedad Siempre mola Y creo que va a gustar mucho Porque no va a ser siempre Los mismos movimientos La gente que sepa hacer X movimientos Va a ser la que sepa Sino el que sepa jugar El que sepa moverse El que sepa leer bien Las situaciones Va a ser el que juegue partidos Bien y los gane Y creo que eso va a estar muy guay Ya digo Movimientos de dribbling No tengo ni idea De como hacer momentums Ni como hacer cambios Por la espalda rápidos No me salía ninguno Probando la demo Así que vamos a tener que Trabajar mucho Para volver a recuperar Los dribblings Y eso me gusta Porque digamos que es como Empezar de cero Y eso le da como un Refresque ahí bueno Al juego Que me gusta mucho Cositas que pude ver en el juego Los rompetobillos Saltan con más frecuencia Con los step backs Es decir Si vas corriendo con el R2 Le das con el joystick Hacia atrás Y lo hace Hace el step Step back se la pasa aquí Por detrás Y rompes con mucha facilidad ¿Vale? Eso creo que salta bastante A mi me saltó bastante Y también la que salta mucho Es primer paso rápido O sea Ya digo Si queréis haceros un jugador top Subid primer paso rápido Porque creo que va a hacer Mucho, mucho daño Y creo que la van a tener Incluso que tocar Sobre todo para los penetradores Porque penetradores Ahora el campo Se ve mucho más grande ¿Vale? El campo se ve mucho Se parece más grande No parece tan reducido Como en 2K19 Sino que parece ser Que se ha ensanchado más La vista del campo Es más Me lo dijo Chris Manning Me dijo ¿A verdad que ves el campo Como más grande? Y yo le dije Sí, sí, lo veo Lo he visto mucho más grande Así que creo que eso Puede estar muy guay Para los penetradores Creo que van a volver Y además Bueno, ya veréis luego Un vídeo que hago con Mike Wank Y confirma si vuelven Si no vuelven los penetradores Mis sensaciones respecto al juego Buenas Han sido buenas Era como jugar un juego Nuevo totalmente Yo iba con la idea De saber hacer Momentums De saber hacer cosas Con el jugador Aparte de que jugaba en Xbox Y no estoy acostumbrado a jugar en Xbox Pero todos los movimientos Han cambiado Hay otras combinaciones Ya digo Ya se averiguará Cómo hacer Momentums Cómo hacer Speed Boosting Cómo hacer todo esto Porque es nuevo Todo esto es nuevo Es totalmente nuevo El motor de movimiento es nuevo Y esto me gusta Entonces Veremos a los jugadores Que sepan jugar Los veremos siempre arriba Y el que no sepa jugar mucho Pues estará ahí Porque sabrá jugar Y podrá jugar Porque no será necesario Ser súper bueno Pero notará la diferencia Cuando juegues contra alguien Que sepa jugar Que de verdad Le haya echado horas al juego Así que Creo que mis primeras valoraciones Son buenas Veremos cómo avanza Ya digo En profundidad Tema de arquetipos Lo veremos luego en el directo Pero Si queréis miraros Que yo hice Cuando estaba en Los Ángeles Pues mirároslo Yo creo que el base El escolta estaba bastante bien El alero Francotirador Penetrador También tiene muy buena pinta Quizá los interiores Tendré que probar un poquito más A ver que vemos más interesante No probé el tirador puro Bueno, el tirador puro El que predomine más el tiro Porque es que ya no hay puros En el momento Lo que probé No estaba nada mal Probé interiores puros Básicamente Gente que jugara desde dentro Y exteriores Que pudieran tirar desde lejos Me gustó mucho Me gustó mucho lo que probé Me quedé con ganas de más Ya digo Vamos a probarlo a saco Durante todo el año Ya digo Vamos a estar dándole mucha caña Siguiente pregunta Que seguramente tendréis ¿Cuánto cuesta Subir a 85 de media? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es el tope? ¿Cómo va lo de subir atributos? Estáis viendo ahora mismo En pantalla Cómo va la subida de atributos ¿Vale? Esto me lo ha pasado Rock Quiero dar las gracias a Rock Que tendréis su vídeo también En la descripción Que él pudo llegar a la pantalla De subir atributos ¿Vale? Aquí veis Cómo se suben los atributos Cuánto cuesta Subir a 85 de media Costaba 190.000 VCs Que se traducen unos 50 euros Más o menos Este año cuesta unas 365.000 VCs Me ha confirmado Rock Esto es más barato O sea es un poquito más barato Que el año pasado Así que bueno mira Está bien que sea más barato En la demo En nuestra versión Teníamos 8 millones de VCs O sea podíamos subir a saco ¿Y cómo funciona el sistema De subida de atributos? Sube lo que tú quieras Es decir Esta vez no subes de media Y te desbloquea X atributos Sino que subes lo que a ti Te dé la gana Está el tope Que tú hayas puesto Antes al crear el jugador Que es cuando eliges los quesitos Y luego eliges pues Los topes de habilidad Con las mejoras que te da El propio juego Entonces está como capado Porque tú mismo lo capas Tú dices hasta dónde quieres llegar En el triple Si quiero llegar a 80 de triple Y me deja llegar Pues lo pongo a 80 de triple Si quiero tener 40 De mate en estático Pues tendré 40 de mate en estático Y poder subir solo hasta 40 Pero a la hora de subir atributos Es libre O sea es libre O sea podéis elegir El que queráis ¿Vale? Entonces han dado mucha libertad Y eso mola Porque dan libertad Para que tú hagas lo que quieras Te subas lo que quieras Y puedas hacer lo que a ti Te dé la gana No tenemos más información Del parque No tenemos más información De cosas online Ni nada Lo que sabemos es esto Pinta muy bien El tema que hemos estado probando Pinta muy bien Lo probaremos ahora En la demo Estos días Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias a todos Dale un me gusta Suscríbete Nos vemos próximamente En 2K20 Que esto ya ha empezado Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!